¡Suscríbete! 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 que la noche será, será, que la noche subirá a la mañana. Es una noche tan linda como esta. Es una noche tan linda como esta. Es una noche tan linda como esta. Batera de nosotras, movía el sol. Se coronaba y se descueltan. Es una noche tan linda como esta. 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 ¿Quieres bailar? No, 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 sí que ven y pinta Jueve el cuerpo así y déjalo bailar Deja que va a venir, ven a bailar Oye, el cuerpo así que ven a bailar Rantí, Marruecos, de los de la Ibiza Directo a él en New York, la juegacía No, 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 sí que ven y pinta Jueve el cuerpo así y de nuevo bailar Deja que va a venir, ven a bailar Oye, el cuerpo así que ven a bailar Rantí, Marruecos, de los de la Ibiza Directo a él en New York, la juegacía Rantí, Marruecos, de los de la Ibiza La linda, la linda comenta La linda, la linda, la linda, la linda 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 La linda, 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 la linda, la linda, la linda, la linda